Nos aprestamos a vivir un septiembre muy, pero que muy tenso. Muy tenso en todos los terrenos, social, sanitario, económico, político, y muy especialmente, y para empezar, este mes de septiembre, en el terreno de la educación. Porque nos aprestamos a vivir, sin lugar a dudas, el año educativo, el inicio del año educativo, para ser más exactos, más inquietante, de mayor ansiedad, de mayor intranquilidad, e incluso, por qué no decirlo, también de miedo por parte de muchos padres de los niños que conforman este país. El panorama, por lo tanto, no pinta bien. Es un panorama difícil, es un panorama bastante gris, por no decir que negro, y son muchísimos los interrogantes que se plantean cuando estamos tan solo a muy poquitas fechas ya, en algunos casos casi se puede hablar de horas, de abrir las aulas y de que nuestros hijos regresen a la escuela. De que nuestros hijos regresen a las aulas. Quiero dedicar este vídeo a todos los padres de España, a todos los padres y a todas las madres, lógicamente, y quiero, bueno, pues transmitirles que no están solos, y que cualquiera que sea la decisión que tomen, que sea la mejor, siempre, en beneficio de sus hijos. Bienvenidos todos, un día más, a la Ventana Esmeralda. Soy Antonio Muñoz. Bueno, las preguntas que cabe hacerse cuando hemos llegado ya prácticamente a las puertas de la apertura de las aulas, son muchísimas. ¿Es segura la vuelta al colegio? ¿Realmente podemos fiarnos de lo que se nos está diciendo? ¿Existen medidas de seguridad sanitaria suficientes como para que podamos irnos tranquilos a nuestros puestos de trabajo, dejando a nuestros hijos en las aulas? ¿Realmente qué es lo que está por encima? ¿El derecho a la salud y a la vida de nuestros hijos? ¿O el derecho a su educación? Porque todos ellos forman parte de lo que conocemos como la patria potestad. Pues hay instituciones, no todas, que están dejando claro que aquí lo que debe de prevalecer es el derecho a la educación de los niños. olvidándose de que la salud y la vida son tan importantes o más que el primero y además, por lo tanto, deben ser protegidos de una manera prioritaria. Pero claro, el Estado haciendo uso de aquello, ¿verdad?, de que los hijos no son de los padres, deduciendo o infiriendo que de quien son los hijos es del Estado, pues aplican lo que acabo de contar. Pero hay muchas más preguntas. ¿Tiene sentido que el Estado pueda amenazar y coaccionar a los padres con privarles de la patria potestad de sus hijos o incluso privarles de libertad caso de que decidan no llevar a sus hijos al colegio como consecuencia del miedo, un miedo cierto y que obviamente hay razones y justificaciones que lo avalan? ¿Tienen derecho los padres a ejercer el llamado derecho a la insumisión? Bien, ¿y los profesores? ¿Qué es lo que tienen que decir los profesores? ¿Cabría plantarse el día de la apertura de las aulas? ¿Garantiza a alguien que el día que las aulas se tengan que abrir esto sea algo regular y algo normal y no tanto un caos que yo ya anticipo desde aquí que va a ser lo y mucho mayor del que nos podemos esperar? ¿Cuántos días caso de abrirse las aulas van a permanecer abiertas? Pues hombre, yo la verdad es que no soy adivino pero como el Estado parece ser que se ha empeñado pese a que haya facultativos importantes que están diciendo que es una locura abrir las aulas y pese a que hay expertos que avalan esta tesis aunque haya otros también, porque así hay que decirlo que son partidarios de que las aulas se abran eso sí, con todas las medidas de seguridad sanitarias posibles ¿qué es lo que podemos hacer ante una situación como esta? donde el Estado nos dice que tenemos que ir obligatoriamente nos dice que si no vamos nos amenazará y nos coaccionará cuando precisamente ese Estado está haciendo el ridículo desde el primer minuto a través de sus diferentes mantenedores del sistema que son los diferentes funcionarios especialmente el señor Simón y sus adláteres los que le rodean a ese inexistente comité de expertos, ¿verdad? Menos mal que hemos llegado a este punto sin que o mejor dicho, sabiendo ya que el comité de expertos no existe porque si no seguirían diciéndonos que según el comité de expertos es imprescindible y seguro acudir a las aulas pero esa es otra historia estamos ante una auténtica cruzada educativa sin precedentes nunca en la historia los padres se habían planteado lo que se están planteando ahora y son muchos los que lo están haciendo claro, habrá que ver cuántos, ¿verdad? pero es que a mí me produce risa tanta coacción y tanta amenaza por parte de un Estado que aunque se le llene la boquita diciendo que tiene todo el poder para ejercer y para imponer y no sé qué más historias no se creen ni ellos que lo vayan a hacer porque si lo hicieran se montaría aquí la de Dios es Cristo y no sólo ya por eso sino porque es que además carecen de medios de tiempo y sobre todo de razón quiero con esto decir que los niños no tienen que acudir al colegio por capricho de sus padres evidentemente no los padres están obligados a llevar a sus hijos al colegio en circunstancias normales pero vivimos en circunstancias normales hay tres supuestos en los cuales más allá de la situación excepcional que estamos viviendo estaban contemplados como causa justificativa de no llevar a los hijos al colegio enfermedad residencia en el extranjero y la itinerancia pero no se decía nada ni se dice nada en la ley del supuesto excepcional que estamos viviendo de la pandemia que tenemos en la actualidad cabría como jurista entender que se podía retorcer la ley haciendo una interpretación extensiva de la misma pero eso habría que dilucidarlo en el peor de los casos en un procedimiento judicial que espero y deseo que no se pueda abrir ninguno es verdad que si algún niño pues resulta que no va al colegio en teoría el centro tendría que informar a los servicios sociales y estos al fiscal porque el fiscal entre otras misiones funcionales le corresponde velar por la seguridad de los menores pero claro a día de hoy no existe una instrucción que yo sepa dictada por el fiscal general del estado uniformando criterios para que los fiscales pues actúen en caso de que decían actuar mirad es todo un batiburrillo es tal caos el que hay falta de criterio falta de uniformidad y eso sí la señora Celá esa señora tan elegante que sale a contarnos verdad como que sentase cátedra cada vez que habla nos dice que el estado no quiere saber nada de esta historia que las competencias han sido transferidas en su día a los 17 reinos de taifas que conforman el territorio nacional esto significa una vez más que el estado hace dejación de funciones o mejor dicho que el gobierno actual hace dejación de funciones se lava las manos y que decidan los taifas cuando esta cuestión es una cuestión de tal relevancia que el que tiene que llevar el timón de la nave no puede ser otro que el gobierno de la nación pero ya estamos acostumbrados a ver al presidente del gobierno y a sus a su camarilla pues hacer de estas no querer saber nada de nada ceder la responsabilidad a otros y allá atrás en tiendas y yo ya me veo o anticipo que aquí los que van a tener que solucionar sus problemas pues van a tener que ser pues los directores de los centros que son creo los que menos responsabilidad tienen de estas historias pero no con decir o dictar algunas instrucciones con eso de que lavarse los niños se tienen que lavar las manos cinco veces al día con lo del termómetro de la temperatura con que abrimos las ventanas con que nos ponemos mascarillas y tenemos más de seis años historias por el estilo y bueno y una y otra y otra con eso se escudan eso no es suficiente eso no es suficiente para garantizar nada pero fijaros es que no termina todo ahí que pasa si un padre decide no llevar al colegio a su hijo alegando tener inseguridad o miedo ante la situación excepcional que estamos viviendo pues si fuera solo un padre podía tener problemas se podía incuar contra él el conocido como expediente de desamparo o expediente de asentismo escolar pero yo mucho me temo que no se van a atrever a incuar ningún protocolo de esta naturaleza sencillamente porque estaría muy mal visto sencillamente porque de acudir a un procedimiento judicial y terminar esto en estas instancias mucho me temo que se les iba les iban a tener que pintar la cara una vez más y sobre todo y fundamentalmente porque no va a ser un padre ni una madre los que tomen esta decisión sino que van a ser me temo muchos miles yo no tengo hijos por tanto voy a hablar desde una postura estoy hablando desde una postura muy objetiva y muy ascética pero veo las cosas desde fuera y más allá de discusiones sobre la naturaleza de la pandemia más allá sobre los dimes y diretes que continuamente están aflorando en torno a esta cuestión más allá de eso tengo muy claro que si no viera las cosas claras y tuviera un hijo en edad escolar mi hijo no iría al colegio y que me vengan a cuacionar y que me vengan a amenazar y que me manden las cartitas que quieran que les iba a mandar sencillamente a tomar por culo así de claro les iba a mandar pero no creo que se les vaya a ocurrir no se van a atrever porque entre otros motivos no tienen justificación legal por mucho que algunos se empeñen en afirmar que sí en Andalucía se ha amenazado y de qué manera ya lo dije en algún vídeo por un señor que ahora es consejero y que de lo único que entiende es de baloncesto y ahora se arroga atribuciones para cuacionar y amenazar a los padres que no quieran llevar sus hijos a colegio y ojo en Andalucía hay más de mil lampas que ya han afirmado que no lo harán en la comunidad valenciana sin embargo pues mi amigo Enrique Vila abogado que tiene un magnífico canal llamado Enrique Vila Torres que os retomiendo que veáis porque habla de todo esto y además ha hecho constar en ese vídeo en uno de sus vídeos el escrito que propone enviéis los padres que decidáis no llevar a vuestros hijos al colegio que enviéis tanto a la consejería como al centro educativo pues la verdad es que es un documento muy interesante no se van a atrever no lo pueden hacer mirad el artículo 154 del código civil habla de la patria potesta el artículo 15 de la constitución protege la seguridad y la salud de nuestros hijos los artículos 2 y 8 de la convención europea de los derechos humanos hacen lo propio y por si no fuera poco tenemos a nuestro favor también desde un punto de vista legal la convención internacional de los derechos del niño de la ONU en sus artículos 3, 5, 6, 18, 24 y 27 a lo mejor tienen que ver este vídeo alguno de estos sabiondos entre comillas y enterarse cuáles son los argumentos legales que avalan la posibilidad de que nosotros decidamos no llevar a nuestros hijos al colegio porque entendemos que no hay medidas o garantías de sanidad suficientes como para salvaguardar su salud bien tiene que quedar claro como dice Enrique que se trata de una situación excepcional y temporal la decisión del padre de no llevar a sus hijos al colegio no se trata de otra cosa no se trata de no querer que el hijo tenga la educación que merece se trata que por circunstancias excepcionales y temporales la tenga pero la tenga por otras vías y por otros procedimientos como podría ser por ejemplo la vía online por ejemplo bien no obstante deja claro también en ese escrito que anima a los padres que decidan tomar esta decisión pues bueno pues que lo copien y lo utilicen para presentarlo ante las instancias que tengan que presentarlo deja claro que si como consecuencia de la coacción ejercida sobre ese padre el hijo fuera o tuviera que ir al colegio o a la escuela y se produjera un contagio en ese niño y ese contagio produjera consecuencias en él o en la familia deja claro también y advierte a las autoridades pertinentes a las que va destinado ese escrito que ejercerá las acciones civiles y criminales que procedan para exigir al estado la responsabilidad patrimonial derivada de esa situación bien que se vayan enterando menos coacciones y menos amenazas y más argumentos y más diálogo y sobre todo mejor hacer porque señores del gobierno señores taifas señores encargados de toda esta historia ¿saben ustedes realmente hacia donde se dirigen? ¿tienen ustedes idea de qué es lo que hay que hacer? o claro algunos no todos no todos ni mucho menos algunos llegan ahora de las vacaciones y se empeñan en encontrar soluciones sobre todo y fundamentalmente basadas en la coacción que es de lo único que entienden ahora que se piensan que son alguien y que como mantenedores del sistema pues se trata de esto y no lo otro estamos ante un tema muy serio estamos ante una circunstancia que va a afectar prácticamente a todas las familias de España porque ¿quién no tiene niños o hijos en edad escolar? es evidente que hay muchas que no pero hay muchísimos y esto es un problema general y muy serio y muy grave y a día de hoy no tenemos garantías de nada porque nuestros queridos políticos parece ser que no han tenido tiempo ni de estudiar ni de pensar ni de meditar qué es lo que hacer era más importante marcharse de vacaciones y de llarnos la cabecita con la dichosa desescalada de las narices esta es la realidad yo quiero para terminar recomendar a todos los padres que no vean clara la situación que tomen las medidas que consideren más adecuadas con arreglo a su conciencia nada hay más importante que proteger la vida y la salud del hijo más allá de la educación diga lo que diga el Estado y sus adláteres por lo tanto que cada uno decida hacer lo que crea más oportuno estoy convencido de que van a ser miles y miles los padres que van a tomar la decisión de no llevar a sus hijos al colegio en tanto no vean garantías suficientes que salvaguarden su salud y mientras tanto los otros se dedican a amenazar y otros terminan concluyendo que habrá que ver caso por caso suena eso de partido a partido ¿verdad? del Cholo Simeone caso por caso en atención a las circunstancias familiares y de la comunidad autónoma ¿qué es lo que habría que hacer para ver si se sanciona o no se sanciona al padre insumiso? que se atrevan que se atrevan a ver si tienen lo que hay que tener que no lo tienen gracias amigos por la atención que me habéis dispensado si queréis suscribiros al canal podéis hacerlo gracias porque gracias a todos vosotros hemos superado ya los 57.000 suscriptores y sin más está muy pronto os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad gracias conmigo Gracias.